Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Arbeboso, soy artista visual. Hemos hecho magia hoy día. ¿De qué centro eres la magia? Bueno, Mappy Fortuny, una antropóloga, muy amiga del arte visual, nos está guiando a todo un grupo de artistas femeninas en este momento, justamente para hacer una parte del manuscrito, que es el de las veidades femeninas. Y lo que hemos hecho hoy día ha sido crear una nueva imagen, una cara para una de esas veidades. Me tocó la deidad de las hermanas sanadoras. Y es una deidad que tiene que ver con la sanación, tiene que ver con la integración total de nuestro ser, tanto físico, mental y espiritualmente. En ese caso con Ana me pidió un apoyo para poder recrear maquillaje con colores primarios, recreando la naturaleza viva. Tiene que ver con una figura que vi que tenía la forma de un pájaro. Eso era lo que yo veía. Y probando colores, texturas, si funcionaba o no funcionaba. A su vez, esa deidad tenía estas trenzas muy largas, que estaban libres, significan la fuerza, la resiliencia. Y ahora como Ana así. Y con Ana y su creatividad vamos a hacer que esto parezca, pues, volando en los dais. ¿Por qué tuviste esta idea de vestirla como un árbol? ¿Por qué utilizaste esta iconografía asciánica? Mi nombre es Franco y mi idioma Xipivo. Me llamo Fangiloso. Llamé para que colaborasen conmigo a unas artistas Xipivas, a Milka y Yusi. Para poder hacer un diseño de clima en el terminal de la señorita Silvia sobre la conexión de las platas medicinales. Parte de esta deidad ya son de su conexión con la ecología y con las hierbas medicinales. Está cubierto de todo, ¿no? De las plantas. Entonces nosotros hemos hecho la conexión totalmente para que haya más, más este funcionamiento de nuestras energías. Porque el diseño común es el conocimiento ancestral y que hasta ahora lo seguimos y lo estamos combatiendo. Lo estamos haciendo ese trabajo para que pueda tener esas energías en cada persona. Este proyecto tiene periodizado en el tiempo de dos maneras, fotográficamente y en video. Cuéntame por qué decides tener como dupla en este proyecto de Morphe. Hola, soy Morphe Jiménez, fotógrafo y bueno, estoy aquí para apoyar a Ana. Soy una fan completa de la maquinadora de Morphe y para esta pieza la veía en las luces que hace el Morphe. Es una foto en la cual se va a metar un poco la imagen fija con el movimiento. Entonces lo completo es que tenemos que cambiar un poco el flash con la luz continua para generar esta doble disposición o movimiento de la toma, ¿no? Me pareció fantástico pedirme que me acompañe en esto porque estábamos hablando el mismo lenguaje. Donald Winston es otro mago del video. Yo esta pieza la veía tanto en una fotografía estática, que a pesar de que es estática, tiene un cierto movimiento. Pero el movimiento me era cruciado en contar la historia. Y con el video se iba a voltar esa historia con el ojo mágico de General Donal. ¿Por qué tu deidad es representada por Silvia? Bueno, Silvia es una gran amiga y es un ícono para el país. Su energía la veía muy ad hoc para que representase esta deidad. ¿La sientes como una ave a Silvia? Definitivamente, buena con su voz. Tiene una energía que me va. Y esta deidad, con su mirada y con sus gestos y con lo que ofrece, pues no se me va el espíritu, ¿no? ¿En qué momento te vienes José Miguel? José Miguel, te voy a decir, bueno, este. Él fue amigo mío, es muy amigo de Silvia. Él viste a Silvia, o sea, con sus diseños. Tenía que estar con nosotros, con su sabiduría. Nosotros ha traído muchos datos importantes para incluir. ¿Pachi te dio un montón? Pachi Leo, o sea, es mi gran hermano, es un gran productor de arte y me acompaña en muchos de mis proyectos. Y lo hace con todo el corazón. Por último, ¿cuál te sientes que se refiere a traer un proyecto de más largo, lindo, requerirán tus deidades? Me estaba faltando realmente una deidad que tuviese que ver con la pasionía y con la ecología. O sea, que fue como que me cañó a feo crear una nueva imagen de una de las realidades del manuscrito de Huarachirí, las hermanas zanahoras, que es una mujer dentro de otra. Y que para mí esa obra representa a todas las mujeres de Pepe. Punto. Eso. El mojo. Hasta bien. Degiving. YP. De 배 herself. Zeite en mu sistотри. Ya reality se llamaba la cm3. La cámara esta. El mojo. YP. El손림iqué. Ya centralized. Tux. El making. El bosque. Dezy. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.